de la ciudad de la ciudad de Expedientes TBC Gracias por continuar con nosotros ahora en Expedientes TBC, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del Chapo Guzmán y de este juicio, el juicio del siglo, nos viene a presentar este trabajo Alejandra Ibarra, ella es la autora de este trabajo y además bueno, de las únicas periodistas latinas que estuvieron permanentemente al horario de tres meses en lo que fue este juicio del siglo. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venirnos a presentar el Chapo Guzmán, el juicio del siglo, todo lo que no sabías del narcotraficante más buscado del mundo, contado por los criminales que lo traicionaron. Interesante sin duda. A ver, ¿de dónde sale el ir a cubrir este proceso? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y fue un proceso muy lindo como yo llegué a esa sala porque yo trabajo en la Universidad de Colombia, donde llevo un proyecto de violencia contra periodistas en México. Entonces, lo que yo estoy haciendo es construir un acervo documental que agregue los trabajos de los periodistas que asesinaron para que no se pierdan, para conservar su legado. Y haciendo esta investigación en la parte de mero gráfica, yo contacté con Ismael, que había conocido ahí en Colombia, y le empecé a pedir datos de la vida de Javier Valdés. Ismael Bojorquez. Ismael Bojorquez, el director de Río 12 y cofundador junto a Javier Valdés. Y le empiezo a pedir a Ismael datos sobre la vida de Javier para poder acotar la investigación de sus trabajos. Y ahí es cuando Ismael me dice, ¿por qué no cubres el juicio para Río 12? Y para mí fue un honor. Y llegué y le dije, claro que sí. Fui el primer día, averigüé cómo entrar, llegué a la sala y pues ya me quedé los tres meses. ¿Ya habían asesinado a Javier? Correcto. Y yo no tuve el gusto de conocerlo, pero ya lo habían asesinado y desde el principio el abogado de la defensa empezó a dar pistas de que se iba a abordar el tema del asesinato de Javier. Durante el proceso. Durante el juicio, sí. ¿Y qué se reveló? Porque se decía que eran los hijos del Chapo. Se decía, según la versión que traía la FEADLE, era que era el clan del Damaso, ¿no? De Damaso López Núñez y que por ahí había venido la orden del asesinato. Y lo que dijo a quien se le preguntó en el juicio fue a Damaso precisamente y él dijo lo que tú comentas, dijo que no habían sido ellos, sino que habían sido los hijos del Chapo. Entonces, no queda claro si ayudó, si fue una verdad o si enturbió un poco el proceso de investigación. A ver, platícanos, ¿cómo cubrir un proceso como este? Déjame comentarte, me tocó el juicio a Rafael Caro Quintero, aquí en la Unión de México, nada que ver con el proceso del juicio del siglo en los Estados Unidos, en Nueva York además, y con un hombre ya de tal poder. ¿Cómo cubrir un proceso como estos en el que afloraron escándalos, sorpresas, situaciones como esta que nos platicas de Javier y la vamos, la intromisión del gobierno mexicano en estos asuntos? ¿Cómo cubrirlo? Sí, yo creo que fue una cobertura evidentemente muy retadora por el tiempo que requirió, por el grado de atención, por el cambio de tema, como lo mencionas. Creo que una parte esencial fue estar ahí, estar ahí todo el tiempo, estar ahí, acostumbrarte al proceso, ver más o menos cuándo iban a venir los cambios y los giros en la narrativa, conocer a los abogados, estar en contacto con los otros periodistas que lo cubrían. Involucrarte al 100%. Involucrarte al 100%. Para quienes lo cubrimos, el juicio durante tres meses fue nuestra vida. Además, se vive el trabajo periodístico en este tipo de asuntos. hermana, efectivamente, como dices, eso fue su vida, esos tres meses. Vamos, no hay otra cosa en tu mente y en tu vida que no sea seguir la trama del proceso, en el caso este del Chapo Guzmán. Exactamente, nos unió muchísimo, desayunábamos. Ahí, una de las líneas del libro es esta convivencia y el detrás de cámaras, digamos. Entonces, desayunábamos juntos, llegábamos a las 2 de la mañana y cuando hacía mucho frío nos poníamos a cantar rancheras juntos. Fíjate. Salíamos y era escribir la nota para volver a empezar al día siguiente. Entonces, sí fue una convivencia muy intensa y muy gratificante también. ¿Qué es lo que hace, a final de cuentas, que el proceso que es tan pesado se suavice un poco, se permita ser disfrutable? Exacto, se hace llevadero con el compañerismo y con apoyarnos los unos a los otros y cuando no oíste bien un dato, yo lo tengo, ¿quién apuntó bien esta cita? Y se hizo muchísima solidaridad. Así es, déjame, voy a ir leyendo algunos extractos porque me parecieron interesantes, Alejandra, y sobre ellos vamos bordeando la plática. Dice este, estas son las memorias del rey, es uno de los capítulos de este libro. ¿Cuándo fue editado? Fue editado, lo iba yo escribiendo durante, mientras iba sucediendo el juicio y le iba mandando todo a mi editora, César, y me parece que la última versión quedó a mediados de marzo. ¿De este año? Sí, el juicio terminó el 12 de febrero. Así es. Terminé de escribirlo, se lo mandé, empezamos a hacer el rebote y terminó la edición a finales de marzo y se mandó a imprenta en abril. ¿Por qué no esperarte a la sentencia? Es el 17 de julio, ¿no? Correcto, es el 17 de julio. Había mucho interés en que saliera el proceso del juicio y la verdad es que la sentencia no creo que vaya a ser sorprendente. Sí, no cambia nada, fue culpable por los 10 delitos que se le imputaron, ¿no? Correcto, es un evento más, pero todo lo que fue la cobertura y el juicio, pues ya había sucedido, ¿no? Así es. Incluso puede ser interesante llegar con esto a la sentencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, de las memorias del rey, dice, despertar a las 4 de la mañana, llegar a la corte, pasar a las 5, anotar mi hora de llegar en la lista de la hojita amarilla, esta hojita que generó y que creó de alguna manera Marisa Céspedes. Correcto. Corresponsal de Televisa allá en Nueva York. Esperar en la calle, que dieran las 7 de la mañana, entrar, esperar otra hora y media, imagínate, espera y espera y espera, y media junto a los botes de basura. Todo esto se había convertido en una rutina. Fue Adam quien nos avisó que los alguaciles también llevarían una lista para respetar nuestro lugar dentro de la sala. Parece mentira, esto lo comento con el auditorio, el respetar la fila para el mundo periodístico es vital. Vital. Tú te levantas 3, 4 de la mañana para llegar y tener un buen lugar y que luego llegue alguien y te lo quites, sí, tiene sus... Era horrible y además para los que íbamos a entrar a la sala principal, si había una persona que se colaba, eso podía significar la diferencia entre que entraras o no. Así es. Así es. Era vital. Y dice, hay alguien nuevo el día de hoy, dice el alguacil, un abogado que quería aprender del equipo de la defensa, levantó la mano. El vikingo californiano, te refieres al alguacil. Al alguacil. Se le acercó, le explicó la dinámica y nos guiñó un ojo antes de regresar a su puesto de vigilancia. A partir del segundo día pudimos entrar y salir de la sala 8D después de anotarnos en la segunda lista la de los alguaciles. Qué importante, ¿no? Sí, fue importantísimo porque el primer día no existía esa segunda lista y no podíamos salir. Cualquier salida de la sala, ya sea para ir al baño, para tomar agua, para mandar una nota, implicaba que perdías tu lugar. Entonces, el ayuno, la desvelada, todo no valía, ¿no? Entonces, esto fue como un gran avance, la verdad. Y fue curioso porque conforme avanzó el juicio, al final, que ya era un agotamiento acumulado, sí llegaron a ir personas que decidieron no respetar nuestra lista. Entonces, llegaron, les valió, se colaron y en un momento uno de los alguaciles sí dijo como, esa lista no es oficial y no importa. Entonces, fue como un poco como una traición de los alguaciles, ¿no? Todos lados se cuecen navas, Alejandro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y la experiencia allá dentro de la sala 8D de la corte? Pues, muy impresionante, ¿no? Uno llega ahí adentro con toda esta información mediática y un poco mítica del Chapo Guzmán y sentarse ahí el primer día, verlo como un ser humano de carne y hueso, que voltee y haga contacto visual contigo, pues, es completamente impresionante. Te impacta, te impone. Sí, por supuesto que sí. Y con todo lo que trae detrás y lo que pudiera en un momento dado pensarse que podría ocurrir, ¿no? Claro. O sea, es un momento que en primera instancia a mí me dio miedo. Incluso una reportera junto a mí dijo, sentí que me vio el diablo, ¿no? Y luego ya se va normalizando un poco. Ves que es una persona, incluso se ve vulnerable y ya un poco te acostumbras un poco a esta nueva realidad, a este nuevo pequeño universo del juicio. Ahora, estamos muy acostumbrados en México a ir a un proceso, a la rejilla, a la rejilla de prácticas, como le llaman, ver al acusado detrás de la rejilla y seguir y tener tu teléfono celular y grabadora y las cámaras. No es así. No es así. No podíamos entrar ni con celular, ni con computadora, ni con cámara, con nada electrónico. Incluso una reportera en un momento llevaba estos relojes que te llegan mensajes. La detuvieron y le dijeron, esto es un crimen y te podemos procesar, ¿no? Entonces, era muy estricto el no poder llevar nada electrónico. Como periodistas lo podíamos dejar en un cuarto de prensa, dos pisos abajo, pero era regresar a pluma y papel. Y lo único que tenías era tu memoria, tu capacidad de apuntar y de prestar atención. Y en un momento hasta de dibujar, ¿no? Hasta de dibujar. O sea, sí había momentos de cansancio porque querías como capturar algo diferente y pues dibujar. Las dibujantes clásicas de la corte que estaban ahí. Ajá. ¿Ese dibujo se reparte a los medios o cómo es? No, parece que antes eran dibujantes de la corte y ahora es una cosa que también se abrió un poco al mundo freelance. Entonces, incluso dentro de las dibujantes había competencia, ¿no? Que también era curioso. Y cada una de ellas le vende ya sea a una agencia o a un medio en particular. Hay una que dibujaba y ya sabía que sus dibujos iban para Telemundo, ¿no? Y hay otras que si te acercas, les dices, oye, a mí me interesa uno de tus dibujos, te dan precio. ¿Más o menos? Yo consulté uno. Uno me encantó a mí que fue el día que Emma Coronel y el Chapo se vistieron coordinados y era el testimonio de Lucero, Sánchez López. La Chapo Diputada. La llamada Chapo Diputada. Y un dibujo que hizo una de las dibujantes que se llamaba Jane Rosenberg, estaba increíble. O sea, como que captaba perfecto a la pareja como en unidad, frente a Lucero, Lucero vestida como prisionera. Era un retrato divino. Y yo lo quería comprar y quería ver como qué tanto podría hacer para Río 12. Y me dijo, bueno, es un medio, es un semanario local en México, no sé qué. Y el precio que me dio en ese momento fueron 250 dólares, que parece que era muy barato para los estándares, ¿no? Qué ya está. 250 dólares. Nada barato para. Nada barato para un medio mexicano. Para los mexicanos, claro. Claro. Claro, claro. Ahora, tuviste durante todos esos tres meses, tres largos meses de cubrir este proceso, tuviste contacto con, no solamente con los abogados, con Emma Coronel, con la juez, con todo mundo. ¿Había un contacto realmente cercano? Sí había un contacto cercano y había un lugar que era como muy democrático, que era la cafetería de la corte. En la cafetería de la corte podíamos ver al juez comprando su Coca-Cola y su naranja. Como podías ver al equipo de abogados de la defensa comiéndose el mismo sándwich que nos estábamos comiendo nosotros. Como podías ver a Emma Coronel ahí con las abogadas que eran como más sus amigas, ¿no? Entonces, en esos pequeños momentos y lugares convivíamos todos. Y también, por ejemplo, otra de las pequeñas anécdotas del libro, ir al baño, pues era un baño también para todas, ¿no? Entonces, en un momento yo recuerdo haber estado en el baño. Hacer fila. Hacer fila detrás de la fiscal y de Emma Coronel, ¿no? O sea, de la mujer que estaba juzgando a su esposo, de la esposa del acusado y los periodistas, ¿no? Entonces, sí era una convivencia muy cotidiana. Y poder entablar en algún momento un contacto, platicar con ellos. Sí, sí, sí. Conversaciones, ¿cómo estás? Buenos días. Incluso cuando entraban y salían los abogados de la defensa, nos platicaban. Eduardo Valareso luego nos regalaba chocolatitos, ¿no? Entonces, sí era... El abogado del Chapo. El abogado, uno de los abogados del Chapo. Vamos a hacer una pausa, Alejandra. No te vayas porque todavía siguen cosas muy interesantes. No se vayan ustedes tampoco. Estamos en Expedientes TBC hablando del Chapo Guzmán y el juicio del siglo. Ya estamos de regreso platicando con Alejandra Ibarra sobre este trabajo que le llevó, bueno, de entrada, cubrir tres meses el proceso, el llamado juicio del siglo al Chapo Guzmán. A ver, Alejandra, en otro de los capítulos que traes aquí en tu trabajo, dice pruebas irrefutables. Dice así, en enero todos regresábamos con gripa. Desde la fiscal Andrea Goldbart, que llevaba meses con una tos de perro, hasta los reporteros que compartíamos hileras, hileras, hileras de papel de baño porque nunca teníamos pañuelos para limpiarnos la nariz. Los miembros del jurado estornudaban. También Adam, el alguacil de California, nos regalaba caramelos de cola para el dolor de garganta. Regresar a la rutina de la cobertura fue más fácil y natural que dejarla durante los días de descanso. El jueves 3 de enero fue la primera audiencia del nuevo año. Los turistas eran 14. Entre ellos estaban los Gaitán, Carmen y Julia, una pareja de mexicanos radicados en San Francisco que habían ido a ver al Chapo como regalo de aniversario de bodas. Ella era de Culiacán, Sinaloa, y él de Michoacán. No sería su última visita al juicio. A ver, son detalles que llaman la atención. Sin duda, sí. Regalo de bodas. Ir a ver al Chapo. ¿Qué significaba para ellos el Chapo? Sí, sí. Los Gaitán eran una pareja muy particular, muy curiosa. Y además, dentro de esta convivencia, pues llegábamos a platicar mucho con ellos porque nos sentábamos lado a lado con los Gaitán cuando llegaron a ir. Y para ella, para la esposa, me parece que Emma Coronel era una persona importante y relevante. En algún momento estaba muy nerviosa de platicar con ella. En algún momento como que se armó de valor y fue a platicar con Emma Coronel. Y le dijo, yo en Culiacán vivía en la misma colonia que tú, ¿no? Y en algún momento le pasó como una cartita que le había escrito. Y era como, pues para ellos era un momento muy relevante. Muy importante. Sí, y de conexión, ¿no? Como de verse reflejados. ¿Y estuvieron varios días? Fueron más de una vez, sí. Fueron esa vez y luego regresaron y luego volvieron a ir para los días de la deliberación. ¿Había acceso libre? Sí, el juicio era público. Cualquier persona que quisiera entrar podía entrar si era de los primeros en llegar. Entonces, volvemos a la importancia de la lista, ¿no? O sea, si uno llegaba muy temprano, entraba a la sala principal. Había una segunda sala habilitada por si no cabían en la sala principal con pantallas. Pero ya no veías. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ese contacto visual, primero con el Chapo, ¿lo tuviste? Sí. Sí, sí, sí. Y cuando el primer día que llegué, entré, el Chapo entra, una impresión fuertísima. Empieza a buscar a su esposa que estaba sentada justo enfrente de mí. La saluda. Y luego el Chapo hacía como una revisión de la sala, ¿no? Como que se fijaba quién estaba. Y no es que me viera solo a mí, ¿no? O sea, hacía un contacto visual con muchas personas. Era una persona que estaba muy atenta siempre de quien estaba. Con la misma atención saludaba a cada uno de sus abogados de mano, ¿no? Y sí. ¿Y con Emma Coronel? Emma Coronel, pues, era un personaje con la que convivíamos todo el tiempo, ¿no? Al principio muy hermética. Al principio muy reservada con los medios. No quería responder preguntas. No quería hablar. No quería que cubriéramos lo que decía, ¿no? Cualquier cosita que decía, obviamente todos los medios lo cubríamos, ¿no? Claro. Y conforme fue pasando el tiempo también yo creo que ella se fue relajando. Y al final te la encontrabas en el pasillo. ¿Cómo estás? Buenos días. Emma. Tal, ¿no? Como que se convirtió en una cosa mucho más cotidiana. Y era, a mí me causaba mucha impresión eso y recordar que saliendo de ahí, pues, cada quien tenía vidas bien diferentes, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo te preparaste para cubrir un evento como este? Sí, yo creo que por suerte o por azales del destino, no sé por qué, tenía una preparación como politóloga que me permitía saber de la historia política mexicana, personajes claves que podrían o no ser mencionados acá sobre sexenios anteriores, cosas así. Peña Nieto, por ejemplo. Peña Nieto, que no era tan anterior, ¿no? Y que fue mencionado. Que fue mencionado, claro. Y eso por una parte, ¿no? Y ya en la parte más inmediata, antes del juicio, yo lo tomé como un examen. O sea, yo cuando ya dije, voy a entrar, empecé a leer todos los documentos de la corte, empecé a ver quién era quién, buscando imágenes en internet para ver qué abogado se veía como, cuál era la cara del fiscal. Y fue muy útil porque el primer día llego ahí y empiezo, estas imágenes se empiezan a convertir en seres de carne y hueso, ¿no? Que el fiscal, el Chapo, los abogados del Chapo, la fiscal Andrea Goldberg, toda esta gente se empieza a materializar en frente de mí y por haber estudiado sé quiénes son, ¿no? Durante el juicio que, insisto, hubo revelaciones, escándalos, sorpresas como esta que mencionábamos ahora, del señalamiento de Enrique Peña Nieto dentro de todo el entramado de crímenes y de, vamos a decir, del narcotráfico del Chapo Guzmán, ¿flotaba el nombre de México en la sala? ¿Se sentía que había una crítica al gobierno, a los políticos mexicanos? Sí, fue parte fundamental de la defensa. Desde el primer día la defensa lo que planteó fue, Chapo Guzmán no es el líder que dicen que es, es una pieza que usan el mayo y el gobierno mexicano como chivo expiatorio. Entonces, desde el principio el gobierno mexicano estuvo presente en esa sala y el gobierno y el estado, ¿no? Como a diferentes niveles. O sea, era el gobierno desde el poder ejecutivo, pero también eran los policías a nivel estatal, los policías federales, el ejército mismo. Entonces, sí fue algo que estuvo presente todo el tiempo y que la defensa hizo un gran esfuerzo por seguir sacando y la fiscalía un gran esfuerzo por objetarlo. Así es. Y bueno, la presencia de estos testigos relevantes también generaban una enorme expectativa. Una enorme expectativa y además en este sentido era un poco como ver una puesta en escena o estar casi casi que en un teatro o en una película. Fue muy claro, por ejemplo, en el caso de Lucero. Antes de Lucero fue un agente de la DEA, Víctor Vázquez, que había un poco liderado a los marinos acá cuando estaban buscando y persiguiendo al Chapo antes de que lo atraparan en 2014, ¿no? Y él narra cómo llegan a una casa, se meten a un túnel, van tras quienes ellos creen que es el Chapo y no lo encuentran. Entonces, ahí el abogado de la defensa le dice, ¿pero viste al Chapo? Pues no. ¿Sabías que era el Chapo? Pues teníamos como muchas maneras de saber que era él. Pero ¿lo viste, lo escuchaste? No. Entonces, ¿no sabías que era el Chapo? Pues no. Se va y en eso llega Lucero. Y lo primero que le pregunta la fiscalía es, ¿dónde estabas ese día? En el túnel con el Chapo cuando vimos a los marinos. Déjame leer justamente este capítulo que dice túneles y traiciones. Parte de este capítulo dice en el juicio detalló, estás hablando de Víctor Vázquez, detalló con especial cuidado el operativo de captura de Guzmán Loera en febrero del 2014. Este inició el 16 de febrero en Culiacán, donde la Marina Mexicana y él fueron a diferentes propiedades donde presuntamente se escondía Guzmán Loera. Según el testigo, él solo tenía una función de asesor por su experiencia y su conocimiento del caso. Insistió varias veces en que nunca entró al condominio Miramar de Mazatlán, donde capturaron al acusado y que se quedaba en el auto cuando la Marina Mexicana entraba a las casas inicialmente. Así las cosas, Vázquez le explicaba la historia y estrategia a los mexicanos. Varios videos se proyectaban en las pantallas de la sala 8D, mientras el agente de la DEA narraba con lujo de detalles cómo había volado en un helicóptero Black Hawk, donde había encontrado a Nariz, uno de los hombres que le hacía mandados a Guzmán Loera. La dificultad que tuvieron para derribar las puertas de las casas del acusado bajo la poca luz de la sala de cine improvisada en la corte. El Chapo veía las imágenes del operativo de su propia captura con atención. Y tampoco más de lo que tú vas narrando es que está debajo, el túnel estaba debajo de la tina del baño. Correcto. Y que se tuvieron que meter los marinos mexicanos sin chalecos antibalas, sin los fusiles, si acaso con una pistola. Y alguien de los, no sé si era Vázquez el que decía que se metían bajo su propio riesgo. Sí, ahí en esa parte contó que él, según esto, no participaba, como que se quedaba muy al margen. Y dijo que cuando ya tenían que entrar al túnel a perseguir al Chapo, que todavía lograban escuchar, no podían entrar con armas largas porque no cabían. Era un calor insoportable adentro, entonces se tenían que quitar chalecos antibalas. Y que él dijo, quien quiera entrar, entra bajo su propio riesgo con armas cortas y linternas. Y en ese momento, que fue como un momento que a mí se me puso la piel chinita en el juicio, dijo, cada uno de los marinos mexicanos entró. Y que él nada más les daba la bendición y entraba. Vaya situaciones. ¿Qué más vamos a encontrar en este trabajo, Alejandra? Pues otra de las anécdotas cotidianas que sucedían ahí, por ejemplo, encontrarme con las intérpretes en el elevador, ¿no? Y preguntarles que qué se sentía estar traduciendo estos testimonios tan cruentos. Y en un momento, un par de intérpretes me decían como, si estamos súper nerviosas. Y estaban traduciendo el testimonio del rey, que el rey decía que sí habían acribillado a una persona hasta que le colgaba la cabeza, ¿no? Entonces, estas mujeres sentadas ahí al lado, traduciendo eso, frente a estos criminales que habían perpetrado los crímenes, decían, estamos nerviosísimas, ¿no? Entonces, son como también momentos así de la vivencia cotidiana y de la interacción. Tres meses exactos. Arranca el 13 de noviembre del 2018. Termina el 12 de febrero. Exactamente. 12 de febrero. Y, bueno, se le encuentra culpable de 10 delitos. Los 10 delitos. Exacto. Recuérdanos, ¿cuáles eran? En primer lugar, era ser el líder de esta organización criminal. Y ese primer delito se dividía en 27 subdelitos, dentro de los cuales estaba tráfico de drogas y conspiración para cometer asesinato. Y fuera de eso estaba conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína. Utilizar los, lavar el dinero que venía de estas actividades y utilizar armas de fuego también para el tráfico de drogas. ¿Cómo eran las reacciones del Chapo al momento de ir uno a uno escuchando la sentencia por cada delito? Cuando era el juez, decía el veredicto en inglés, ¿no? El veredicto más que la sentencia, tienes razón. Y el juez lo decía en inglés leyéndolo de la hojita que le había dado el jurado. Y la intérprete junto al Chapo se lo iba traduciendo, ¿no? Entonces era un silencio sepulcral, salvo el guilty, guilty y la intérprete culpable, culpable, culpable. Y esa vez fue la primera que yo vi que al Chapo se le vio una expresión en la cara. Yo, a mi parecer, sí se le iba descomponiendo la cara. Con cada culpable lo que eso implicaba y se le iba descomponiendo. ¿Aún cuando ya lo presuponía? Sí, yo creo que sí lo presuponía, pero el hecho de que se hayan tardado seis días en decidirlo y hayan tenido tantas preguntas, sí creo que sembró un poquito de esperanza en él. Y un poquito de duda en el resto, ¿no? Decir, ¿por qué se están tardando tanto? ¿Por qué se están tardando tanto? Once jurados. Doce y los suplentes, que eran seis. Así es. Y ahora el veredicto o la sentencia final es el 17 de julio, que no esperamos más que cadena perpetua, me imagino. Yo creo que va a ser al menos una cadena perpetua, si no es que más. Así es. ¿Qué te deja finalmente este trabajo? Me deja un aprendizaje enorme en términos periodísticos, una experiencia única, una camaradería padrísima con mis colegas periodistas y aprender mucho de ellos también. Y yo creo que también me deja mucha humildad de decir, este fue un evento histórico que tuve el privilegio y la maravillosa oportunidad de poder presenciar y trato de, con este libro y de mi cobertura, trato de compartirlo, siento una responsabilidad muy grande y trato de llevar a quien quiera vivirlo como lo viví a poder hacerlo a través de este libro. ¿Qué sigue? Para el Chapo, para mí, para el libro. Para ti, para el Chapo y para el libro. Para el Chapo, yo creo que una sentencia para el resto de su vida en Estados Unidos, en una cárcel de... ¿Estarás ahí, supongo? En la sentencia, sí. En la sentencia. Sí, ahí va a estar. Si quieren, hacemos un enlace. Yo espero que sí, fíjate. Me encantaría. Tres meses y hay una reclamación para nuestro buen amigo Andrés Villarreal, compañero de esta casa, por supuesto, que no nos dijiste que estaba Alejandra allá. Tres meses sin tener esa comunicación. Claro, pero bueno, ya vendrá la sentencia. Ya vendrá la sentencia para el libro, pues ojalá mucha gente lo pueda leer y ojalá le vaya bien. Me han preguntado si se va a hacer película, ojalá. Ojalá. Y para mí, pues me gustaría poder tener otros proyectos de este tamaño. El testimonio y la vida, la historia de Lucero Guadalupe Sánchez López es algo que a mí me intriga, como mujer mexicana de la misma edad. Y me gustaría saber más de su historia y si se puede reportearla. Sabemos si la sentencia, en la sentencia cuando lo dicten el 17 de julio, cambiarían de lugar de reclusión al Chapo. Está ahora en una prisión de... Ay, se me fue el nombre. En Manhattan. En el centro metropolitano de Manhattan. Así es. Parece que sí, parece que lo que se suena es que lo mandarían a esta cárcel de máxima seguridad en Colorado, que se llama Florence, donde están los que bombardearon el Maratón de Boston, el Luna Bomber, como todos estos grandísimos entre mitos y criminales, ¿no? Parece que ahí iría a dar. ¿Tú te imaginas al Chapo fugándose? Pues de imaginarme. Sería... Novelésicamente sería épico, pero yo creo que no. Yo lo veo mucho más difícil, la verdad. ¿Y no lo ves con la intención? Esas... Ese intercambio de miradas no te decía nada. Pues las intenciones... Una de las últimas cosas que salió en el juicio es que ya estaba planeando la tercer fuga acá de Ciudad Juárez, ¿no? Que ya había dados los sobornos necesarios y todo eso. Sí, que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo. O sea, ganas, pues seguro no van a faltar, ¿no? Pero ya en la ejecución yo sí la veo mucho más difícil. Y a Emma Coronel con esa necesidad de estar con el Chapo, ¿no? Sí, Emma Coronel, quién sabe si sea ambición, si sea necesidad, si sea amor, si sea... ¿Quién sabe, no? Pero pues ya va a lanzar la línea de ropa. Ya va a estar... Bueno. O sea, ahí va. De algo se tiene que vivir, ¿no? De algo se tiene que vivir. Muy bien. Alejandra, te agradezco mucho que nos vengas a platicar un poquito. De verdad, necesitan leerlo. Está muy interesante el trabajo. Da detalles, das detalles que solamente un periodista viviendo esos momentos lo podría transmitir en un trabajo de este tipo. Y te agradezco porque verdaderamente nos es muy práctico para los periodistas principalmente y también para el auditorio conocer cosas que no vas a encontrar en una nota periodística. No la vas a encontrar por espacio incluso, ¿no? Claro, sí, 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 porque va más allá de lo informativo, ¿no? Lo que trato es llevar a lo cotidiano. Alejandra, te agradezco de nuevo. Muchísimas gracias a ti. Sí, qué gusto estar aquí contigo. Nos escuchamos y nos vemos el 17 de julio. Me parece perfecto. A nada, dos semanas. A nada. Ok. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. Y bueno, ahí está. El Chapo Guzmán, el juicio del siglo, editorial Aguilar, y ya lo puede adquirir en cualquier librería, por supuesto. Gracias. Gracias.